No me esperaba que todo esto tendría que acabar tan de repente Yo, pobrecito, habría jurado que nunca sus ojos mintiesen así Óyeme, niña, y no te olvides lo que te voy diciendo aquí El mal que sufro por tu traición lo tendrás que sufrir también No me esperaba que todo esto tendría que acabar tan de repente Yo, pobrecito, habría jurado que nunca sus ojos mintiesen así Óyeme, niña, y no te olvides lo que te voy diciendo aquí El mal que sufro por tu traición lo tendrás que sufrir también Yo quisiera averiguar lo que encuentras tú por Dios En el hombre que al mirarte su cuerpo enorme, su corazón Es bonito puede ser, pero no es hidalgo como yo soy Pues los autos son honrados y él no es autos, es un ladrón Es bonito puede ser, pero no es hidalgo como yo soy Pues los autos son honrados y él no es autos, es un ladrón No me esperaba que todo esto tendría que acabar tan de repente Yo, pobrecito, habría jurado que nunca sus ojos mintiesen así Óyeme, niña, y no te olvides lo que te voy diciendo aquí El mal que sufro por tu traición lo tendrás que sufrir también ¡Gracias! ¡Gracias!